La ex pareja de Rodrigo Romero Grave denuncia de la ex pareja de Rodrigo Romero, me ató un árbol, me disparó y no salió la bala. La ex mujer del actor, Macarena Vega, contó las reiteradas situaciones de violencia que sufrió y denunció al protagonista de El Potro en la justicia. Los detalles, en la nota. . 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 Una denuncia que estuvo en pareja durante seis años, que de esa relación nacieron dos hijos, Jan y Romeo, que tienen cinco y un año, y que se separaron hace un año. Que cuando se encontraba en su domicilio, su expareja la llamó y le dijo que iba a llevarle a su hijo Jan. Que Rodrigo llegó a la vivienda, que la invitó al auto para ir a hablar, pero le dijo que no y él se tocó la cintura como si tuviera un arma. Así empieza la denuncia del último episodio, fueron reiterados. ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? Grave denuncia de la expareja de Rodrigo Romero, me ató un árbol, me disparó y no salió la bala. La ex mujer del actor, Macarena Vega, contó las reiteradas situaciones de violencia que sufrió y denunció al protagonista de El Potro en la justicia. Los detalles, en la nota. Tras el éxito de la película de El Potro Rodrigo Bueno, una fama repentina le llegó a Rodrigo Romero, quien encarnó al cuartetero en el filme. Además, influyó a su popularidad su noviazgo con Jimena Varón, aunque fue solo por unos meses. ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? El fue anoche con la madre a entregarme a mi hijo, porque recién habían llegado de viaje y me quería subir al auto. Le dije que no porque tenía miedo, me la veía venir. Me iba a pegar. Me metía dentro de la casa y desde la puerta me decía Benny, mi amor, que no te voy a pegar. Y salí porque mi hijo estaba alterado, nervioso, estaba viendo toda esa situación. Y salí porque mi hijo estaba alterado, nervioso, estaba viendo toda esa situación. Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó, expresó Macarena Vega en Los Ángeles de la mañana. Yo estaba con unos amigos y no me iba a ir a mi casa, porque de la forma en la que me había hablado, sabía que estaba enojado. ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía si me revisan. Lo denuncié. ¿Qué es la denuncia? ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? ¿Qué es la denuncia de Rodrigo Romero? La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome y decía que me lo merecía porque soy una negra sucia. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar, agregó. También ahondó más en la historia de su relación con el actor, hablo más que todo por mis hijos, el nene de cinco años presenció todo, se quedó traumado. ¿Qué pasa con él? Y me dejó a IET. Me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto, me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala. Me rompió la nariz y la última gran pelea me pegó durante tres días seguidos porque le encontré mensajes, finalizó. Vega lo denunció ante la justicia y Ángel Debrito leyó el contenido de su testimonio, ella habla de golpes, amenazas de muerte y un episodio muy violento, en las últimas horas. La denuncia fue el ministerio público fiscal, en Córdoba, y la perimetral que le pidió a la justicia para que no se acerque. Macarena denuncia que estuvo en pareja durante seis años, que de esa relación nacieron dos hijos, Jan y Romeo, que tienen cinco y un año, y que se separaron hace un año. Que cuando se encontraba en su domicilio, su expareja la llamó y le dijo que iba a llevarle a su hijo Jan. Que Rodrigo llegó a la vivienda, que la invitó al auto para ir a hablar, pero le dijo que no y él se tocó la cintura como si tuviera un arma. Así empieza la denuncia del último episodio, fueron reiterados. ¡Suscríbete al canal!